Estamos con el ingeniero Greiser de Cabase, quien ha firmado un acuerdo histórico entre ARSAT y Cabase. Cuéntenme las expectativas. Bueno, estamos muy contentos porque es el primer acuerdo de interconexión nacional que hay y nuestra asociación ha buscado todos estos años, desde el principio de Internet, lograr acuerdos de interconexión nacionales que permitan mejorar el tráfico, mejorar la conectividad y como dije mientras que hacíamos la firma, que el tráfico de los argentinos no salga de Argentina. Así que con mucha alegría estoy hoy porque firmamos este acuerdo. ¿Y cómo ve el TECNAP? Yo lo veo muy bien, de hecho estoy muy contento y muy agradecido a la invitación de estar aquí. Hemos participado en todos hasta ahora y seguiremos participando y apoyando. Para nosotros la Secretaría a cargo de Rodolfo Lafite nos ha dado siempre un apoyo muy grande y entendemos que está haciendo cosas muy interesantes y muy buenas, con lo cual los apoyamos también y eso es parte de nuestra presencia aquí. Bueno, muchísimas gracias.